Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un pollo sencillísimo y lo voy a hacer en la air fryer. Si no tienen un air fryer también lo pueden hacer en el sartén friéndolo con un poco de aceite. Para esta receta vamos a necesitar las piezas de pollo que sean de su preferencia. Yo voy a utilizar tres muslos, estos tienen piel y hueso y lo he fileteado para que se cocine bien. A todas las tres piezas les he sacado la grasa o los gorditos que tienen y los he fileteado. Le vamos a agregar consomé de pollo en polvo. Este ya contiene sal, entonces tengan mucho cuidado en no agregarle más sal y que el pollo nos quede salado. Le voy a agregar por los dos lados. Este es el consomé de pollo que se llama Norselex, que no tiene preservativos artificiales, no tiene glutomato monosódico añadido. Y le da un delicioso sabor a las comidas. Es más o menos una cucharada lo que le he puesto de consomé de pollo. Son tres piezas de pollo grandes fileteadas. También le vamos a agregar pimienta negra recién molida al gusto, también por los dos lados. Me lavo las manos. Y ponemos pimienta negra por el otro lado. Ahora le vamos a agregar mostaza. La mostaza también contiene sal. Igual por los dos lados. Y una cucharada de ajo en pasta. Este solamente es ajo y aceite de oliva. Le vamos a agregar una cucharada y se lo revolvemos bien al pollo. Ahora le agregamos como una cucharada de aceite de oliva. O el aceite que sea de su preferencia. Y también se lo mezclamos bien en el pollo. Ahí lo podemos dejar marinar por unos 10 minutos. Mientras tanto vamos a preparar a la canasta de la air fryer. Tiene una rejilla. A la rejilla le voy a poner papel aluminio. Esto ya es opcional. Para que sea más fácil de limpiar. Antes se lo ponía abajo, pero leí que no era muy recomendable ponerlo abajo. Entonces ahora le pongo a la rejilla. Y le hago unos huequitos. Para que pase el aire y cocine bien el pollo. O como les dije, lo pueden dejar sin el papel aluminio. Pero a mí se me hace mucho más fácil así de limpiar. Solo saco el papel y lo limpio. Pongo la rejilla. Y ahora vamos a poner a precalentar el air fryer. Metemos la canasta en el air fryer. Vacía. Presionamos air fry. Tiempo. Lo voy a poner 20 minutos. Va de 15 a 25 minutos. Dependiendo cuán grueso sea el pollo. Como yo lo fileteé. Lo voy a poner por más o menos 20 minutos. Presionamos tiempo. 20 minutos y temperatura. Le voy a poner 375 grados Fahrenheit. O 180 grados centígrados. Y presionamos comenzar. Ahora la air fryer va a precalentar. Y después de que caliente la air fryer. Va a empezar a contar los minutos. Ya que la freidora de aire diga add food. Vamos a colocar las piezas de pollo en la canasta. Con la piel para abajo. Y la metemos en la air fryer. Y empieza a contar los 20 minutos. A los 10 minutos vamos a abrir al air fryer. Y le vamos a dar la vuelta a las piezas de pollo. Ya que hayan transcurrido 10 minutos. Abrimos al air fryer. Les damos la vuelta a las piezas de pollo. Y las volvemos a poner en la air fryer. Y bueno amigos. Ya ha transcurrido el tiempo. Y así es como ha quedado este delicioso pollo. En la air fryer. Quedó bien crujiente. Y está bien cocinadito por dentro. Y de sabor ni se diga. Si tienen las piezas más grandes de pollo. Le pueden dejar 5 minutos más. Pero como estas piezas estaban fileteadas. Ya están perfectas. Voy a acompañar este delicioso pollo. Con un arroz blanco. Y una ensalada de lechuga. Y para la ensalada vamos a hacer un aderezo. O una vinagreta. Como le conozcan. Para esto vamos a necesitar 2 huevos. Que ya lo he puesto en mi procesador de alimentos. También pueden utilizar una licuadora. Le vamos a agregar. Una cucharadita de ajo en pasta. Una cucharadita de orégano. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de mostaza. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Dos cucharaditas de vinagre blanco. Un cuarto de taza de jugo de limón. Unas hojitas de perejil. Licuamos por unos segundos para que se mezcle. Y ahora le vamos a ir agregando el aceite en forma de hilo. Si utilizamos la licuadora le sacamos la tapita. Le vamos agregando el aceite en forma de hilo mientras licuamos. Y así queda la consistencia de esta deliciosa vinagreta. La pueden poner en el refrigerador como hasta por una semana. Es deliciosa. Utilicé aproximadamente una taza de aceite. Ahora le voy a poner el aderezo. ¡Gracias! ¡Gracias!